Smobichef, receta para la fábrica de Cake Pops. Necesitaremos. Para empezar, echaremos dos cucharadas de chocolate y 15 cucharadas de bizcocho desmigado en un bol. Amasamos la mezcla con las manos o con la ayuda de una cuchara. Y la dividimos en seis bolitas. Colocamos las bolitas en el molde de una en una. Les damos forma y las dejamos caer por el tobogán. Ahora pediremos a un adulto que llene el recipiente con agua caliente. La temperatura del agua no debe superar los 50 grados. A continuación, colocamos el recipiente en su soporte. Troceamos el chocolate en el recipiente. Removemos hasta que se haya derretido por completo. Sumergimos la punta del palito en el chocolate. Y lo clavamos en una de las bolitas. Dejamos enfriar en la nevera 60 minutos. Montaje y decoración. Para decorar la Cake Pops, si necesitamos fundir chocolate, miraremos el paso 6. Si no tenemos suficiente chocolate fundido, miraremos el paso 8. Añadiremos aceite si queremos que el chocolate deslice mejor. Cubrimos los Cake Pops con chocolate. Colocamos las decoraciones en el surtidor. Decoramos al gusto. Dejamos enfriar 10 minutos en la nevera. Ya podemos empaquetarlos. Disfrutemos de los Cake Pops con nuestros amigos. Incluso. Subtitulado por... Smooby Mitsubishi